Llegamos a jueves, qué gusto que nos acompañe, yo soy Erika González y es momento de presentarle los titulares del día. Horas después de que alcanzó la categoría 1, el huracán Hillary cobró más fuerza y se elevó a categoría 2, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Por ahora, se ubica al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría de Bienestar haga acarreo en favor de Claudia Sheinbaum, como acusó Marcelo Ebrard. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación envió cartas a los gobernadores de los ocho estados que han manifestado su negativa a repartir los libros de texto gratuitos, en las que les exige, respetuosamente, que entreguen de manera oportuna los libros y materiales educativos complementarios correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 a docentes y estudiantes. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que nos puedes seguir a través de nuestros sitios oficiales.